Bienvenidos a esta segunda edición de Tech Talks que organizamos la Fundación del Tucumán y el EITI, que es la Especialización en la Integración de Tecnologías Informáticas de la Facultad de Ciencias Exactas. Les cuento esto, cómo surge, porque creo que es importante. La Fundación, dentro de lo que es su misión, que es la de contribuir al desarrollo de Tucumán y de la región, tiene un eje estratégico que tiene que ver con el tema de apoyar todo lo que es la innovación en particular y la formación de lo que es capital humano. Con esta idea es que comenzamos hace más de un año, o sea, en el año 2019, a conversar con Sergio y con el claustro de la EITI para ver cómo podíamos de alguna manera sumarnos y apoyar a esto. Y surgió una primera participación que era acercar a las empresas lo que era la especialización en primera instancia. Después tuve el honor de que Raúl sabe que está entre la concurrencia, que el gerente general de Sistelco me convocara para que diéramos junto la materia de gestión de empresas tecnológicas dentro de la especialización. Y el año pasado, charlando sobre ideas nuevas que podíamos hacer, se nos ocurrió esto de armar estas charlas donde pudiéramos de alguna manera acercar a jóvenes que están trabajando en lo que hace al tema de tecnología, desarrollando sus empresas, en muchos casos trabajando dentro de empresas de tecnología, para que compartieran con nosotros cómo llegaron, a dónde están, qué son las cosas que los movilizan, o sea, la idea es conocerlos a ellos en primera instancia, y después que sí nos cuenten, desde ya entrando en un tema más técnico, en qué están precisamente trabajando. Porque entendemos que puede ser muy útil para todos los que estamos acá en Tucumán, y para los que de alguna manera también queremos descubrir hacia dónde se está yendo, acercar ese tipo de experiencias. Hay alguien que está hablando ahí atrás, que no sé quién es. Luis, me parece que es tu señora. No, no, no. Esto además les cuento, no me hace calor porque estoy hablando de la señora de Luis, sino que me abrigo demasiado acá adentro. Les cuento que además esto surge como algo que va más allá solamente de un tema, como les decía, de lo formal, porque tengo la suerte de que Sergio, que es el director del EITI, que nos acompaña acá, es amigo mío, hicimos el proyecto final de la carrera de Ingeniería en Electrónica juntos, y venimos compartiendo también, como alguno de los hobbies, la ingeniería, los ingenieros en la cocina, porque Sergio sabe cocinar mucho, no vamos a hablar de ese tema ahora, pero son otras de las cosas que estamos haciendo por ahí juntos. Ahora le damos la bienvenida a Luis, que realmente ha sido un gusto, ya vamos teniendo tres charlas con Luis para poder ir armando esto que vamos a compartir con ustedes hoy, que no quiere ser otra cosa que una charla casi de café, en la cual ustedes se suman. Las preguntas, tenemos ya preguntas que nos han hecho llegar, cuando se han ido inscribiendo algunos de ustedes, que las vamos a ir haciendo a lo largo de la charla, los otros que quieran hacer preguntas, los invito a que lo hagan por preguntas y respuestas de Zoom, para que las podamos ir siguiendo, pero bueno, comenzamos esto, que como decimos, damos el llamar Tech Talks. Bienvenido Luis, bienvenido Sergio. Muchas gracias Alberto, y bienvenido Luis. Como algunos de ustedes pueden saber, Luis es egresado de acá, de la Universidad Nacional de Tucumán, ingeniero en computación. Al tiempo que egresó, siendo muy jovencito, no sé si habrá tenido 22 o 23 años, se fue a trabajar uno al INVAP, que es una empresa muy importante argentina, en el sur, en Bariloche, y al poco tiempo, después, a los 2 o 3 años, se fue a estudiar en Estados Unidos, hacía una maestría, y bueno, ya se quedó allá, y actualmente está trabajando en una startup que ha creado él, desde hace un año atrás, y eso también nos va a comentar hoy. Así que muchas gracias Luis, desde nuestra facultad, desde la Universidad Nacional de Tucumán, por brindarle su espacio, sabemos que es una persona muy atareada, cuando queremos sacar una cita con Luis, nos contesta en Whatsapp, con una agenda, en la cual tengo que encontrar un huequito ahí, para ver cuándo podemos hablar. No, no puedo parar. Bueno, muchas gracias. Hora, hora y cuarta, hora y media que va a estar con nosotros, sabemos que él la tendría, que tenía ocupada en su propio emprendimiento, así que le agradecemos mucho Luis. No, siempre un gusto, siempre un gusto participar en este tipo de eventos. Bueno, Sergio, ya empezó a contar algo respecto de vos, pero la primera pregunta, a pesar de que he visto que hay varios que te saludan, parece que se han juntado tu grupo de amigos, en vez de juntarse a Comunasso, se han juntado a escucharte hoy día también. Pero bueno, contanos un poco, digamos, quién sos, para los que no te conocen. Bueno, nada, soy egresado de la universidad, he hecho mi carrera de ingeniería en la UNET, en Ingeniería en Computación, y bueno, después de eso, muchas de las cosas que, bueno, que ha contado Sergio, después de eso me fui a trabajar en INVAP, trabajé dos años haciendo proyectos que eran relacionados con software para radares, estábamos en ese momento trabajando en radares meteorológicos, que después se han terminado, en esa época se estaba adaptando o renovando la infraestructura de radares meteorológicos en la Argentina, entonces era un proyecto que apuntaba a reemplazar toda la tecnología de radares meteorológicos de la Argentina, y se iban a instalar 13 radares en ese tiempo, y trabajo en ese proyecto por dos años, básicamente hemos terminado el prototipo, y se han hecho las primeras instalaciones, y ahí justo me salió a mí una beca que me había encripto para ir a estudiar a Estados Unidos, y me había encripto en esa beca porque pensaba aplicar seriamente a la beca al año siguiente, entonces quería empezar porque pensaba que no me lo iban a dar, y pensaba empezar con el proceso para entender cómo funcionaba, y el año siguiente tener una aplicación que sea mejor, pero salió ese año justo, y bueno, terminamos apurando los planes para darle adelante con esa oportunidad, así que me vine para acá, una de las cosas que estaba muy interesante en INVAP era que eran proyectos de tecnología medianamente avanzada, entonces usaban tecnologías que no había aprendido en la universidad, pero se basaba en cosas que la base que me había dado en la universidad era suficiente, entonces ha sido dos años donde ha sido bastante aprender el manejo de esa nueva tecnología y a la vez el desarrollo del producto que se estaba haciendo, así que ha sido muy interesante, dos años de bastante aprendizaje, y bueno, después gané la beca esta, y me vine acá a Estados Unidos, el proceso de las becas cuando, el proceso de las aplicaciones para este tipo de becas especiales es que a uno le dan la beca, pero ahí no termina el proceso, sino que tiene que ir y aplicar a varias universidades y tenés que conseguir que alguna de las universidades te acepte, y si una de las universidades te acepta, ahí podés ir y ir financiado por esta beca. Así que hice eso, apliqué a varias universidades, algunas me aceptaron, otras no, terminé yendo a la que básicamente me parecía que era la mejor universidad que me había aceptado y bueno, pasé a lo siguiente. ¿Cuál fue su universidad? La universidad se llama University of Illinois en Urbana Champaign, que era una de las que yo quería ir y la verdad que se dio muy contento porque además me daba hay ciertas universidades que para algunos programas de maestría te dan financiamiento a la universidad misma, entonces una de las razones por las que he elegido ir ahí también era porque a futuro tenía la posibilidad de renunciar a la beca que me habían dado y porque a mí cuando estudiaba en la universidad de Illinois también era ayudante de cátedra y después hacía trabajar en proyectos de investigación entonces me pagaban un poquito pero con eso era básicamente lo mismo que te pagaban en la beca entonces me daba la oportunidad de durante esos años vivir con lo que me pagaba la universidad y no depender de la beca y terminó resultando ser de que encontré la oportunidad para quedarme porque justo después de eso han salido oportunidades de trabajo y lo que he terminado haciendo es renunciar a la beca y devolver la plata que me había dado la beca en gran medida gracias a que no he necesitado usar esa plata para nada esa plata como me venía de la beca por suerte y por cómo se habían dado las cosas en la oferta que tenía de esta universidad no la he terminado usando y eso me ha dado la chance de quedarme y cuando vos cuando ya eras estudiante ya tenías la idea de irte digamos a trabajar en Estados Unidos o es algo que surgió digamos más hacia hacia el final después de recibirte no yo creo que la idea estaba desde siempre y no era precisamente Estados Unidos sino cualquier lugar afuera porque quería ver cómo era la educación afuera cómo eran las cosas distintas y también el tema de viajar siempre me ha interesado no había viajado tanto era como que era algo que quería hacer y esta no es la primera beca la que había aplicado había aplicado un montón de becas antes de hecho en tercer año en la facultad había aplicado una beca para ir a Francia que no salió y después otras becas para Europa que no salieron y así y bueno encontré esta que era para Estados Unidos y como les contaba antes yo creo que Luis con esto que nos está comentando es una gran enseñanza para los alumnos acá hay muchos alumnos que lo están escuchando usted y el hecho de que digamos un fracaso digamos un tropezón no lo tiene que desmotivar muy por el contrario acá estamos viendo su ejemplo que ha seguido insistiendo y ha conseguido no solamente la beca que ha sido una beca Fulbright que es de la Embajada de Estados Unidos una beca muy competitiva porque a nivel nacional creo que a nivel Latinoamérica también aplica esa beca sino que bueno después tuvo que acceder a una universidad de primer nivel como era de Urbana Champaign que en el área nuestra de tecnología de electrónica de de ciencia de datos de computación de arquitectura de computadora es el primer nivel mundial o sea era una de las top 10 no sé cómo estará ahora pero era una universidad muy prestigiosa ahí Alberto vos que sos ingeniero viejo como yo es donde ha hecho la maestría recientemente falleció el ingeniero Don Sely así que es muy interesante lo que está dejando sin querer Luis en su mensaje de que bueno hay que insistir y que sale sí y ha sido yo creo que lo importante o lo que me sirvió es que después de mandar aplicaciones a becas distintas uno ya ya se vuelve mejor haciendo eso y a la hora en la que y también por eso era que el primer intento que he hecho en esta beca en particular era bueno a ver voy a ver cómo es el proceso sé que tengo muy pocas chances pero voy a ver cómo es el proceso para el año que viene ya sabe exactamente qué hacer y está mejor preparado y también entonces eso te ayuda que con el tiempo vas preparando mejor las cosas como todo se va aprendiendo de la misma forma que uno aprende no solo tiene que aprender la materia sino también tiene que aprender a rendir al examen y así con más examen vas a tener más experiencia con esto pasa lo mismo y también una cosa muy importante es que los profesores Sergio no sé cuántas cartas de recomendación me ha hecho Sergio por lo menos me debe haber hecho 10 porque entre que no se confunda Luis era la misma carta para todos los me cambia el nombre el apellido no más sí, sí, sí bueno pero por ahí le tenías que ir no, no mentira lo es mentira lo hacía personalizado eso eso las cartas he tenido bueno varios profesores me han hecho distintas cartas para distintas becas y eso es importante entonces uno también ya va agarrando como más canches sabiendo cuál es el tiempo que demora los profesores en armar las cosas entonces sabe que no tiene que ir último momento y pide ya más las cosas con tiempo y como que vas agarrando cancha en eso pero sí la beca que me ha salido debe de haber sido la beca no sé número 5 a la que a la que he mandado y la primera aplicación que te había hecho debe de haber sido una porquería obviamente porque uno no sabe pero uno va aprendiendo uno va aprendiendo fíjate que el tema es que yo creo que todo lo que hemos pasado somos estamos asociados con la tecnología uno de los sueños es ir a a trabajar o a aprender más digamos donde se genera la tecnología digamos esa era la la cuestión lo que por ahí es una pregunta que yo incluso se la hice varias veces en los viajes que hice llevando a empresarios a Silicon Valley se le hacía a los ingenieros con los que encontraron pero vos cuando viniste para acá era para hacer una experiencia y volver o era ya con la idea de quedarte y he tenido distintos tipos de respuestas o sea te hago la misma pregunta vos cuando te fuiste te decías yo acá voy a quedarme a vivir vos tenés la idea de quedarte a vivir o tenés la idea que en algún momento volver para acá para Argentina yo creo que va cambiando cuando inicialmente la verdad que no sabía porque también está el hecho de que no sabes cómo vas a cómo te vas a acomodar el hecho de estar tan lejos de tu familia y amigos y de estar en un país que las cosas se ven un poco distinto que la cultura es un poco distinta y que no sabes entonces no no sabes de hecho mucho del o sea no sabía exactamente si es que me quería quedar o no en el momento que me he venido y ha sido justamente esto que he dicho a ver cómo puedo dentro de las posibilidades que tengo tener la mayor cantidad de posibilidades en el futuro entonces por eso he elegido también esta universidad porque me daba esa opción de que si yo no quería depender de la beca bueno porque a ver la beca tenía ciertos requerimientos de que una vez finalizada la beca vos tenías que volver a Argentina y pasar dos años en Argentina y ciertas cosas entonces a mí me parecía bien de hecho yo tenía pensado volver había hablado con o sea tenía una idea de que era muy probable que termine volviendo porque cuando estaba en INVAP había hablado con mi jefe le había dicho mira yo me quiero ir y quiero hacer esto pero la verdad que me gustaría volver entonces me ha dicho y como que trató de dejar las cosas como para volver pero estando acá hay muchas cosas que me han ido gustando en cuanto a la tecnología y el acceso a trabajar en proyectos tecnológicos avanzados que por ahí va a ser más difícil de encontrar en Argentina entonces con el tiempo y también con el hecho de que me he dado cuenta de que acá también te vas si bien no es lo mismo seguir estando lejos de tu familia y amigos que es el eterno lado negativo que tiene de vivir afuera te vas haciendo amigos acá y vas conociendo gente y eso hace de que vivir afuera sea llevadero digamos y al año por ejemplo al año año y medio después justo también he hecho una pasantía después del primer año de estar acá que ha sido en Tesla que era en ese momento estaba trabajando en el autopilot que era buenísimo el proyecto muy interesante y he visto como era la primera experiencia laboral que tenía afuera y me gustó mucho lo que he visto me gustó mucho como trabajan las empresas la forma en la que se desarrolla tecnología acá y de a poco me he ido haciendo la idea de que estaba bueno quedarse y también la otra razón con la que ya he dicho bueno ya está esto pinta bien es cuando porque yo me he venido mi novia estaba en Bariloche cuando yo me he venido y a ella le salió la beca al año siguiente entonces cuando ella le salió la beca al año siguiente y sabía que ella iba a venir para acá ya también como que cambió mucho más la cosa porque sabía de que podíamos armar para quedarnos un tiempo como una buena posibilidad entonces las cosas como que se han ido desarrollando y hemos ido viendo que las oportunidades que teníamos en cuanto a desarrollar tecnología avanzada acá eran bastantes y bueno hemos empezado a hacer los planes para quedarnos porque ha sido bastante trabajo en el sentido de que esto de devolver esto de devolver la plata de la beca y todo el proceso ha sido un proceso larguísimo y manda cartas aquí manda cartas allá embajada manda documentos ha sido un proceso que ha llevado muchos meses y después conseguir trabajo sabiendo que nosotros teníamos esta visa especial ha sido bastante trabajo también ha sido un proceso largo pero nos doy cuenta que valía la pena porque queríamos por lo menos quedarnos varios años aquí trabajando en estos proyectos de tecnología y por ahora la verdad estamos contentos no tenemos planes de volver por ahora pero eso eso cambiaba como de un año para el otro nos doy cuenta que nos queremos quedar de un año para el otro te puedes dar cuenta que quieres volver o que quieres irte a otro lado y bueno si tienes la posibilidad como que buenísimo yo creo que si hay algo que caracteriza a estos tiempos en particular es esto todo cambia y puede no solo las condiciones externas sino también uno y de ahí pueden aparecer proyectos distintos porque vos de alguna manera también empezaste con el proyecto de fuiste a estudiar después empezaste a trabajar y después empezaste a armar tu empresa digamos como fue esa secuencia digamos claro sí bueno claro han ido avanzando las cosas han ido desarrollando yo terminé el máster y yo me quería dedicar un poco a la parte de investigación porque durante el máster estuve haciendo un poco de investigación y estaba viendo si hacía porque generalmente para hacer trabajo de investigación en universidades o en instituciones o en empresas que hacen investigación tienes que hacer un doctorado y yo no estaba seguro si quería dedicarle tanto tiempo al doctorado y quería ver si podía hacer investigación sin necesidad de doctorado y bueno y tenía la suerte de entrar en un laboratorio de investigación muy importante que es el de Intel sin tener que pasar por el doctorado directamente entrado a trabajar ahí en proyectos de investigación que eso está buenísimo estoy trabajando ahí tres años y desde que he empezado a trabajar en ese proyecto de investigación este proyecto de investigación terminó siendo la base de lo que es la tecnología de la empresa que estamos armando ahora de hecho yo estoy armando esto con una compañera de trabajo de Intel que ella también los dos terminamos renunciando a Intel para poner la empresa pero esta tecnología que estábamos armando era la base de eso y por ahí la razón por la cual hemos decidido irnos de Intel era porque Intel si bien tiene laboratorios de investigación en el lado del software es más orientado a hardware Intel es una empresa que fabrica chips y vende chips y el 90% del revenue viene de fabricar y vender chips entonces si bien tiene divisiones importantes de software no es el core del negocio y nos estaba costando nosotros estábamos trabajando en un proyecto que le veíamos medianamente buen futuro y nos estábamos dando cuenta que nos estaba costando empujar ese desarrollo de software dentro de la empresa porque es una empresa que tiene no sé estamos diciendo una base de datos hay una empresa que no tiene verdaderamente tanto interés en una base de datos entonces hemos dicho bueno esto es una buena oportunidad para o sea si queremos que este proyecto llegue a algo incluso no sabemos si este proyecto en algún momento llegará a algo porque estamos en la fase en donde estamos viendo si vamos a poder productizar esto y estamos en la etapa de prueba de concepto y estamos haciendo pilotos con clientes viendo verdaderamente si esta idea tiene sentido comercialmente pero nos hemos dado cuenta de que si queríamos explorar la idea de que eso pase lo teníamos que hacer afuera de Intel entonces por eso hacía la idea de armar una empresa afuera y desde 2019 de fines de 2019 que estamos trabajando con esto hay gente que incluso hemos estado conociendo que está generando hoy día proyectos desde acá y que está vendiéndolo afuera digamos vos te imaginas que lo que estás haciendo lo podrías hacer acá en Argentina o que es lo que lo ves como limitativo no o sea en cuestión de desarrollo del producto en sí sí porque es un desarrollo de software de hecho yo estoy trabajando hay parte del producto que la estamos haciendo con unos compañeros de la UNT que ellos tienen su propia empresa de servicios de software que es Axioma y hay alguna de las partes del producto que nosotros se las vamos dando a ellos para que ellos la vayan haciendo en cuanto es el desarrollo del producto eso se puede hacer de cualquier lugar porque a ver ahora la empresa somos tres personas cada una con una notebook y tenemos recursos en el cloud y es desarrollo de software puro lo que tiene la ventaja acá es es mucho más fácil conseguir clientes porque al ser una idea que primero la idea el desarrollo es basado en la noción de que el procesamiento de imágenes y videos se va a volver algo que va a estar en todos lados y que todas las empresas de acá a cinco o diez años van a tener su departamento que va a ser algo de procesamiento de imágenes y video pero es una tecnología medianamente avanzada entonces las empresas que son potenciales clientes están acá porque son otras startups que están probando ideas a ver qué es lo que va a pasar o son empresas un poco más establecidas que recién están armando su departamento para procesamiento de datos visuales entonces conseguir cliente acá es mucho más fácil que en cualquier otro lugar básicamente hoy y después la otra razón es que conseguir inversores es mucho más fácil aquí porque acá hay como todas unas estructuras el gobierno tiene sus estructuras para financiar distintas empresas los inversionistas hay muchos inversionistas que ya conocen y tienen las estructuras armadas para soportar startups entonces toda la inversión es mucho más fácil de conseguir aquí eso es más en parte la parte del desarrollo del negocio pero la parte del desarrollo de productos eso se puede hacer desde cualquier lugar y no requiere eso que vos estás contando nos quedaba bastante claro digamos en esto que yo decía en los viajes a Silicon Valley hemos tenido una reunión con un abogado que era especialista en el tema de asesorar startups y nos decía esto está muy fluido ese círculo virtuoso que entre gobierno que facilita las cosas inversores que desarrollan las startups entonces hay todo un ecosistema que está fluyendo y está funcionando que facilita como decimos todo ese proceso y es cierto totalmente de acuerdo pero está bueno tú también que no sabías que tenés parte de tu gente digamos estás asociado con gente que está trabajando desde acá aprovechando las relaciones de hecho ellos también están trabajando remoto porque Fede que ha sido compañero mío en la universidad que es una de las personas que estoy trabajando está en Amsterdam ahora y Andrés que ellos trabajan juntos está en Tucumán entonces están en todos lados y en cuanto al desarrollo es como que ya no hay hay menos barrera específicamente en esto que es un producto de software puro no tiene tanto no tiene otros componentes que por ahí serían no sé o más difícil de conseguir o tecnología que es difícil de importar y cosas así esto es puramente software bien y que cuáles son hay algunas preguntas yo lo que te voy haciendo hay algunas preguntas que incluso ha ido haciendo llegar la gente ¿no? o sea pero hay una dice che ¿qué es lo que vos percibiste como diferencia principal o las claves plantea Facundo para dar ese salto de empleado a empresario ¿no? o sea ¿qué es lo que te que es lo que vos te decidió y cuáles son las cosas que te costaron digamos para pasar a tomar esa decisión de dejar algo seguro que era trabajar en Intel para alargarte en tu propia empresa claro sí ha sido no sé si ha habido un momento son cosas como que se van dando orgánicamente y no o sea si bien de chico o de más joven quería tener una una empresa o en algún momento algún emprendimiento nunca ha sido muy de estar muy metido en lo que es emprendimiento en sí porque yo si más a mí me gusta más la parte de ingeniería la parte técnica la parte del desarrollo del producto y la parte del desarrollo técnico y mientras y si bien cuando era más joven como que tenía más la idea de emprender a medida que me iba siendo no sé como más grande me dejó de interesar tanto la parte del emprendimiento y me empezó a interesar más los desafíos técnicos y de a poco me iba enfocando más en cosas cada vez más técnicas y eso eso es lo que me gusta verdaderamente pero entonces nunca estoy muy metido en esto de emprender y de participar en eventos sobre emprender y este tipo de cosas porque no era verdaderamente lo que más me interesaba pero nos terminó pasando esto que nos hemos dado cuenta de que por ahí cuando por más de que te quieras dedicar al desarrollo técnico si verdaderamente querés que ese desarrollo técnico le sirva alguna vez a alguien y no sea un proyecto de investigación que quede en la nada tenés que buscar las vías para que eso se pueda comercializar porque si no es filosofía pura digamos entonces si no resuelve los problemas a alguien estás haciendo ingeniería para eso me pongo a resolver el crucigrama en mi casa entonces nos hemos dado cuenta de que en realidad teníamos que si queríamos que el proyecto vaya a algún lugar ver cómo se le daba un un cómo le encontramos la vuelta para que eso se comercialice y nos hemos dado cuenta que me hubiese gustado que dentro de la empresa haya una vía de desarrollo clara en donde hubiésemos podido conseguir recursos internamente para desarrollar el producto y llevarlo a algo pero no ha sido el caso por el tipo de empresa que era entonces las opciones eran o me voy a otra empresa a ver si puedo hacer esto hay otras empresas que lo hacen o en este caso ha sido bueno a ver por ahí la mejor opción que nos queda es probemos hagamos esta empresa probemos veamos qué se da aprendamos en el proceso aprendamos cómo se transfiguró transición a un proyecto que está en un laboratorio y que lo usan solo los que lo han desarrollado a un proyecto que puede llegar a la gente y lo pueden usar digamos tiene sentido para otras personas entonces ha sido la transición más que nada por eso y bueno y en el medio me tienen que poner a leer libro porque todo el desarrollo técnico perdón todo el desarrollo económico y comercial es un montón de trabajo también eso más que nada mi socia se está dedicando porque ella tenía más interés en esto de emprender y qué sé yo y bla 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 y ella le gusta ir y hablar con los inversores y qué sé yo a mí no tanto a mí me gusta más la parte del desarrollo técnico pero bueno como cuando cuando empezás algo así tan chiquito y tan de abajo tenés que hacer todo entonces estamos haciendo todo todo y me tocó ponerme a leer libro y aprender de cómo cómo se estructuran los contratos cuando vas a hablar con inversores cómo estructura los contratos cuando vas a hablar con los clientes todas estas cosas que por ahí pensaba que podía zafar de tener que aprender pero bueno es así y está bueno porque se aprende un montón de cosas y que aplican y además son cosas que también te aplican a poder desarrollar un producto mejor es importante estar en constante contacto con los clientes porque ahí vas viendo que es verdaderamente lo que necesitan y por ahí vos tenés una idea y decís voy a hacer esta partecita para este producto va a quedar buenísima mirá qué bueno y se la vaya a presentar a alguien y te dice esto no me sirve para nada yo quiero que haga esto porque esto es lo que me resuelve a mí el problema y por ahí algo un poco más aburrido pero bueno vas y lo haces y es muy importante eso y eso es algo que estoy aprendiendo ahora más que nada está bueno mirá yo lo cito seguido a Marcus Dantus que es un shark tank que es un inversor importante y él decía que siempre que cuando él va a invertir ve tres cosas dice uno que resuelva un problema que es lo que vos estás planteando segundo que haya un equipo y tercero que haya pasión por lo que se está haciendo dice eso son las cosas que él evalúa para decir voy a poner plata en este emprendimiento y que además porque básicamente que resuelva un problema hasta lo motivaba decía él a involucrarse digamos porque un inversor y este otro consejo que daba por ahí otra persona decía che que un inversor no sea solo que te pone plata sino que te aporta de alguna manera algo adicional acompañándote en el desarrollo del negocio digamos claro así que digamos cumplí el checklist digamos de las tres cosas que planteaba Marco Dantus para invertirte bueno eso esperamos eso esperamos justo ahora estamos haciendo una ronda de inversión así que estamos yendo a través del proceso y presentando la idea a inversores y qué sé yo así que después que nos hagan llegar seguramente la propuesta de inversión en muchos casos está haciéndose ahora en forma virtual en la charla anterior Roberto Gallardo compartía el video que había mandado para una ronda de inversiones digamos o sea cómo presentaba su producto después si lo podés compartir sería una cosa que por ahí podemos compartirla también porque hay seguramente acá hay muchos emprendedores que una de las cosas principales que tiene que aprender un emprendedor es cómo vende lo que está haciendo y para los inversores y de hecho eso se conecta un poco con lo que decía Sergio lo de ir aprendiendo y el fracaso constante porque de la misma forma que no sé de más chico he ido aprendiendo cómo mandar aplicaciones de beca y cómo armar las cartas y cómo pedí todo eso con esto pasa lo mismo y la verdad que a ver pedí inversión va y son 10 personas que te dicen que no y una te dice que sí entonces y es todo así entonces vas y refinando te dicen que no te dicen que no te dicen que no te dicen que no vas refinando hasta que uno te dice que sí y también lo que pasa que me parece a mí muy interesante es que es todo no a diferencia de un proyecto técnico en donde vos vas probás ciertas cosas y tenés resultados más objetivos que te indican para dónde o qué tecnologías usar acá las conclusiones que podés sacar de los no y de los sí son son casi nulas porque es muy raro es muy es muy difícil o sea no es que vamos probamos distintas cosas y y después alguien nos dice que sí y bueno esa es la fórmula después va y le presenta lo mismo con lo que te han dicho que sí y te dicen 20 veces no de nuevo entonces tenés que ir como que todo el tiempo refinando y armando algo y no no tenés una métrica concisa y objetiva sobre cómo es la mejor forma de hacer esto y entonces cada vez vas aprendiendo como cositas muy chiquitas que vas incorporando y así que todo proceso de aprendizaje pero sí es acostumbrarte a que te digan que no todo el tiempo y te dicen que no y bueno ya está corta ese día te vas te tomas una cerveza te tranquilizas y al día siguiente a seguir dándole porque porque es así te tienen que acostumbrar a que te digan que no todo el tiempo pero bueno lo bueno es que cuando te dicen que sí está bastante bueno totalmente es una vida distinta es una y es ir incorporando esto que tienen como característica la cultura anglosajona que es la tolerancia al fracaso digamos yo tengo la capacidad de reponerse y de aprender de lo que yo estaba en una de las charlas decía vos dice frente a cada cosa que haces o aprendes algo o ganas plata digamos cuando fracasas aprendiste de ese fracaso bueno antes de entrar en la parte que más o menos técnica te quiero hacer una pregunta que nos hacían llegar también acá que decía si vos pudieras resumir qué es lo que hoy a la distancia valora más de lo que ha sido tu experiencia de estudiante o sea qué es lo que te ha dejado la facultad en todo este en tu vida y en tu proceso sí bueno yo creo que los compañeros y los profesores eso una por ahí de las cosas que yo siento que en la UNET nunca nos faltó nada en el sentido de en cuanto a material de enseñanza una de las cosas que hace mucho contraste cuando vas a estudiar afuera es la infraestructura las aulas limpias los baños limpios el pasto cortado los edificios bien cuidados proyectores grandes y de buena calidad en todas las aulas laboratorio de computadora anfiteatro con mucha tecnología es la infraestructura pero de ahí en más en cuanto a conocimiento y en cuanto a la dedicación que le ponían los profesores ha sido muy poca la diferencia porque de hecho hay varias materias de maestría que yo he tomado en donde por ahí enseñaban cosas que yo ya yo ya había visto en la carrera de grado en la UNT nunca he sentido que me faltó absolutamente nada en cuanto a contenido técnico o académico estudiando afuera o trabajando afuera así que lo que eso lo que más rescato es que siempre siempre he sentido que tenía profesores que profesores muy buenos que uno por ahí no sé yo no me doy cuenta de valor a todo esto hasta que hasta que me tocó estar afuera y ver cómo eran las cosas un poco distinto y ver lo suficiente como para encontrar factores comunes pero la calidad de la enseñanza en la UNT me pareció muy buena nunca me faltó nada afuera entonces de lo que me llevo de eso es las amistades que he hecho durante la carrera porque son amigos con los que sigo hablando sigo teniendo muy buena relación tengo varios amigos que han resultado de eso de los grupos de estudio de estar acá de pasar cinco años muchas horas dentro de la universidad y las relaciones con los profesores porque hemos tenido profesores muy buenos y que y que dentro de las limitaciones que no eran para nada culpa de ellos sino que eran limitaciones de la infraestructura que había ¿no? o de las limitaciones de la estructura de la universidad han hecho cosas los profesores han hecho cosas muy buenas que te das cuenta mucho después te das cuenta mucho después de todo el trabajo y el esfuerzo que me ibas poniendo y eso no sé cada vez que alguien me pregunta eso se lo digo no lo estoy diciendo ahora porque está Sergio acá y nada por el estilo pero sinceramente Luis me enorgullece escucharlo de usted a eso porque bueno sabemos que el nivel de la educación en Estados Unidos en estas áreas de tecnología es excelente y es algo que yo muchas veces le digo a mis alumnos que cuando vayan a estudiar afuera o a trabajar afuera se van a dar cuenta que tienen una formación muy buena y que lo único que fracasamos nosotros quizás sea por un tema netamente económico es la infraestructura que tenemos pero por ejemplo hay muchos estudiantes nuestros que han ido a estudiar en Francia en esas becas que hay de Arfitec y bueno ellos mismos me decían mira aquí lo que aprendemos en la Universidad Nacional de Tucumán es equivalente o mejor que lo que se está viendo en Francia de hecho en Francia nuestros alumnos se iban en cuarto año y volvían de allá con un máster en un año o sea es porque ellos tienen un sistema que es de acuerdo al pacto de Bologna que es diferente al nuestro así que un ingeniero nuestro equivalía casi como un máster de Europa así que le agradezco mucho sus palabras y sus conceptos y bueno la verdad que me satisface mucho escucharlo de alguien que realmente está allá en Estados Unidos digamos en el tope de la ola ¿no? Luis ¿te parece que pasemos a la presentación que tenías preparada para contar sobre qué estás trabajando? Sí cuando quieran cuando quieran ahí ya estás habilitado para compartir a ver no hay B es que no haya problemas haciendo esto a ver si no la tengo yo como plan B la tengo yo también creo que bien a ver veamos si esto anda uy a ver ahí va a ver esto parece que está por andar mira ahí está ahí está apareciéndolo se debería ver la pantalla sí señor ahí estamos debería ver la presentación a ver ¿se ve? Sí perfecto sí perfectamente qué maravilla bueno sí la idea es más que nada un poco alto a nivel de escribir cuál es la idea detrás de el proyecto que estamos armando y cuál es la motivación un poco de eso y contarles cuáles son las tecnologías que se usan pero sí preguntas más que bienvenidas así que y podemos ir al nivel de profundidad dependiendo de las preguntas que vayan haciendo básicamente lo que rápidamente les voy a contar es un poco de cómo se hace Machine Learning para análisis de imágenes y video Machine Learning básicamente es de alguna forma enseñarle a las computadoras a que puedan hacer cosas lo más parecido a lo que hacen los humanos posible y eso es una rama de la inteligencia artificial que viene desde hace muy muchos años muchas de las técnicas que se están usando ahora para hacer análisis de video se han desarrollado en los 60 por ejemplo pero no había la capacidad de cómputo como para probarlas bien y generar aplicaciones que tengan sentido comercialmente pero estas ideas vienen de hace mucho tiempo y en ese momento era medio de ciencia ficción y es increíble como ahora muchas de las cosas se están traduciendo a aplicaciones reales que funcionen e impactan en la vida de la gente todos los días hay muchas aplicaciones que ahora se están dando cuenta que pueden que tienen la capacidad de cómputo y las tecnologías y las técnicas para extraer mucha información sobre datos visuales datos visuales son imágenes o videos o sea básicamente en vez de en vez de a través de otros sensores extraer cierta información el sensor que se está usando es el sensor de la cámara se lee la luz que le pega a ese sensor y se genera una imagen eso es una imagen es un sensor que captura la luz que le pega al sensor como de la misma forma funciona en los ojos y ver cómo se puede extraer información de eso y hay muchas aplicaciones por ejemplo en agricultura inteligente lo que se está haciendo ahora es con drones o también con maquinaria que funcionan por tierra que van sacando fotos se establecen distintas zonas en donde se aplican distintos productos y esto a ver yo no entiendo nada de agricultura no entiendo más de la tecnología que funciona encima de eso pero lo que se hace es a través de procesamiento de datos visuales que a través de procesamiento de la información que viene de las cámaras se toman ciertas decisiones para optimizar la agricultura de hecho hay un amigo mío Rafael que tiene una empresa que hace específicamente esto que se llama Eficatia que trabajan con drones y hacen imágenes y toman decisiones y hacen ciertas cosas dependiendo del análisis que le dan esas imágenes y a mí me parece eso muy interesante hay otras aplicaciones después la aplicación más común es con autos autónomos en donde a través de la cámara se pueden detectar todas las cosas que tiene a la vuelta y bueno ayudado con también muchos otros sensores le podés dar la capacidad a un auto que se maneje solo en las calles y es una tecnología que está muy muy interesante y yo detesto manejar no me gusta me aburre no veo las horas que tengamos autos que se manejen solos de hecho Soledad está trabajando específicamente en eso así que sería bueno que se apure y después lo otro también es con otro ejemplo de aplicaciones son imágenes médicas actualmente se capturan una cantidad enorme de datos de imágenes médicas que los médicos no tienen tiempo humano para procesar y la situación va a empeorar porque cada vez tenemos mejores sensores cada vez tenemos mejor tecnología para hacer imágenes médicas pero tenemos cada vez menos tiempo de médicos para ahí analizar toda esta información entonces es muy importante de que las máquinas las computadoras puedan empezar a analizar toda esa información y sirvan por lo menos al principio como un primer filtro entonces va sacando radiografía de todo y la radiografía te hace un análisis y te dice mira acá potencialmente hay un problema o acá encuentro algo que no reconozco que no me parece normal esto que lo ve el médico pero esta otra esta es normal esta es normal no hace falta ver más entonces sería muy bueno para para la medicina contar con esta capacidad y sobre todo en ciertos países porque lo bueno es que esta tecnología la puede escalar todo el mundo entonces podés tener un país que no tiene el desarrollo médico el desarrollo el desarrollo académico en cuanto a medicina o no hay suficientes médicos disponibles para la cantidad de gente que hay pero poner máquinas a procesar esta información es prácticamente gratis una vez que tenés la tecnología andando entonces es muy importante que se siga trabajando en esta tecnología y que se la desarrolle porque va a llevar medicina de la más avanzada a lugares en donde antes no se podía ¿no? Acá Luis hay una pregunta hay una pregunta relacionada con el tema de las imágenes médicas que dice si se puede trabajar con aplicaciones de imágenes médicas en formato DICOM Ah, sí esa debe ser una amiga mía que sí el DICOM es un formato de imágenes médicas es básicamente un protocolo que se ha establecido para transferir imágenes médicas entre distintos dispositivos por ahí la pregunta va orientada a si nuestro producto trabaja con ese tipo de formatos específicos la respuesta es no porque nuestro producto es una base de datos que es agnóstica de la aplicación que estás corriendo encima y DICOM es un formato que es muy específico para imágenes médicas nosotros soportamos otro tipo de formato que son genéricos entonces pero lo que se puede hacer generalmente los archivos DICOM que son los archivos con lo que cada vez que se hace una radiografía o alguna imagen médica digital termina en este formato pero este formato es más que nada un contenedor entonces ese contenedor lo podés separar en los distintos archivos que terminan siendo PNG o generalmente PNG porque tiene que ser no tiene que haber compresión no tiene que haber compresión LOCI no tiene que haber compresión que pierda el dato porque hay distintos tipos de compresiones pero básicamente nosotros hemos trabajado con aplicaciones médicas y lo que hacíamos era descomponer esos archivos para que sean en el formato en el que puedan entrar a nuestra base de datos y la razón por la que no soportamos archivos específicos es porque no queremos tener funcionalidades que sean para aplicaciones específicas pero tener funcionalidades que sean generales para cualquier aplicación que quiera usar análisis de imágenes entonces son como cosas más generales digamos perfecto en cuanto a la descripción de imágenes también es una tecnología que va avanzando y de hecho avanzó muchísimo en los últimos años que es la capacidad de extraer cuáles son los objetos o extraer alguna información sobre el contenido de una imagen ¿no? entonces primero se ha empezado haciendo usando ciertos algoritmos en donde se podían identificar ciertos objetos ¿no? como personas perros se pueden hacer una clasificación de ciertos objetos después la tecnología ha ido avanzando un poquito más y refinándose un poquito más en donde ya detectamos los objetos en y las ponemos en cajita y sabemos en qué parte de la imagen está cada objeto y después de eso avanzó un poquito más en donde se usó se hace algo que se llama segmentación en donde básicamente se marca cada píxel en la imagen este píxel corresponde a esta información semántica en la imagen ¿no? entonces por ejemplo en el tercer caso acá hay algoritmos que te dicen mira estos píxeles corresponden al fondo la verdad que no es información no tan importante ¿no? entonces te va a poner todos esos píxeles en verde y el resto de los píxeles ya no es a nivel de cajita sino que a nivel de píxel donde está cada objeto ¿no? y todo eso ha ido mejorando muchísimo y ya el entendimiento los algoritmos que hay actualmente para distinguir objetos principalmente dentro de las imágenes o de los videos es bastante avanzado si bien no estamos ni cerca de tener la capacidad que tiene un humano para reconocer objetos hay ciertas tareas en donde ya estamos incluso un poquito mejor que el humano ¿no? en tareas muy básicas ¿no? como simplemente reconocer un objeto en una imagen hay ciertas tareas en donde las redes neuronales están siendo mejores que los humanos reconociendo esos objetos ¿no? pero son tareas muy específicas y muy chiquitas y no tan generales entonces de a poco se va generalizando esto más para cubrir más aplicaciones ¿no? el otro elemento es que la cantidad de datos visuales que se van generando está aumentando exponencialmente esto quiere decir que cada vez se genera mucha mucha más información visual que son imágenes y video y estamos llegando al punto en donde ya no hay suficiente tiempo humano para ver o analizar todo el contenido entonces la única que nos queda es poner máquinas a que procesen ese contenido porque si no es información que se genera y nunca se usa ¿no? hay información que está diseñada para ser consumida por los humanos ¿no? toda la información que es mucha que es mucha ¿no? toda la información que está en YouTube toda la información que está en Netflix esa información está diseñada para ser consumida por humanos porque más que la entretenimiento pero hay mucha información que se puede extraer de otro tipo de imágenes y video que está apuntado más a a generar ¿no? soluciones a problemas que existen actualmente como los problemas que les contaba antes de ¿no? agricultura medicina todo esto ahí Luis vemos que en esa transparencia que cada vez se están generando más y más exabyte de datos y eso bueno requiere redes cada vez más rápida toda esta tecnología 5G ya se está trabajando en 6G también al menos en la etapa de investigación también en redes en internet digamos cableada fibra óptica y veo que también hay que almacenar esos datos bien yo quería que nos contes vos si está qué tecnología está usando para almacenar esta cantidad de información o van a usar alguna qué plataforma de cloud computing también también me pregunta si han pensado han considerado usar AWS SageMaker bueno no sé darnos tu opinión sobre el tema que están usando bien 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 si este es un buen punto o sea esto el hecho de que se genera información trae muchos problemas trae el problema de infraestructura de la parte de cómo mover información del punto a al punto b rápido lo suficientemente como para que tenga sentido y hay muchas aplicaciones que dependen de eso hay aplicaciones que son de tiempo real que dependen de que se mueva esa información rápidamente de un punto al otro para que sea procesada y a la vez también hay muchos desafíos en cuanto a cómo cómo guardar esta información en un lugar que sea segura redundante que no se te pierda y que y que y que a la vez sea económicamente viable y después el otro componente es que no sea increíblemente difícil manejar toda esta información a escala porque a ver las grandes empresas de tecnología nunca van a tener un problema de infraestructura porque ellos son esas empresas son pioneras en infraestructura y vienen haciendo la nueva infraestructura que ellos van necesitando para su caso de uso entonces nosotros estamos trabajando en un producto que no es un producto que se lo vamos a ir a vender a Google o a Amazon o porque ellos ya tienen su propia infraestructura de datos armada hace tiempo pero porque ellos tienen muchos recursos de ingeniería para armar estas infraestructuras pero lo que nosotros estamos apostando es que cada vez empresas más chicas que no tienen gente capacitada para armar infraestructura de software a esta escala va a necesitar procesar imágenes y video igual igual que como lo están procesando estas empresas grandes ahora mismo y no van a tener los medios para hacer la infraestructura entonces lo que nosotros estamos haciendo es diseñar esa infraestructura de manera de que empresas se puedan enfocar en la parte de procesamiento visual y no enfocar en la parte de infraestructura o sea solucionar el problema de la infraestructura que hay en el medio que es muy complicado es muy complicado porque hay limitaciones tecnológicas actuales y necesitas básicamente lo que nosotros queremos es que cualquier empresa medianamente chica o incluso empresas grandes que no tienen equipos de infraestructura puedan tener puedan usar información visual para sus aplicaciones entonces el caso más común es bueno imágenes médicas y agricultura inteligente son dos casos porque la gente que hace los algoritmos para mejor detectar no sé alguna peste en base a imágenes es gente que se debería enfocar en hacer que esos algoritmos sean mejor y no enfocarse en cómo va a guardar toda esta información cómo la va a mover cómo la va a generar porque son problemas distintos entonces lo que nosotros queremos traer es una solución a todo ese problema de infraestructura que es complicado cosa de que la gente se puede enfocar en las aplicaciones que sirven para su negocio nosotros las tecnologías que estamos usando bueno en cuestión de base de datos estamos armando nuestra propia base de datos porque lo que estamos haciendo es una base de datos que está diseñada actualmente hay muchas bases de datos pero esa base de datos han sido diseñada hace mucho tiempo y han sido diseñada con la idea de que ahí se iban a guardar un tipo de datos que es mucho más fácil de guardar que son datos de otros sensores números ese tipo de cosas pero ahora se están empezando a guardar imágenes y video y frames y y y bueno todos los cuadros de los videos que por ahí se descompone y no hay no hay una base de datos diseñada para trabajar con todo ese tipo de datos entonces eso es lo que estamos armando básicamente y de fondo usamos la tecnología de cloud que son Amazon tiene la propia que se llama S3 que es un object store que se llama que te permite escalar muy permite escalar mucho pero guarda objetos que uno no puede hacer mucho con esos objetos solo puede guardar un objeto y pedir un objeto y no funciona como una base de datos no puede hacer búsquedas complicadas ni nada de eso y en cuanto y la pregunta de SageMaker de la forma que nosotros vemos que SageMaker es una herramienta SageMaker es una herramienta que te permite a vos definir un flujo en donde como la información se va a ir procesando en distintas etapas y distintos algoritmos que van a ir aplicando distinto procesamiento a medida que esa información se va moviendo de la forma que nosotros lo vemos que la infraestructura que va a estar debajo de SageMaker una de las opciones es la base de datos que nosotros estamos armando porque esto está diseñado para que vos puedas mover traer imágenes y hacer ciertas operaciones en las imágenes que va a permitir que armar ese flujo de información sea mucho más sencillo perfecto bueno y nada estoy hablando mucho de las redes neuronales y como funcionan quería dar como un vistazo muy general como les contaba la base de las redes neuronales o el marco teórico de las redes neuronales se ha hecho en los 60 y la forma en la que se veían esas redes neuronales son como esto son simplemente un conjunto de datos de entrada una serie de de datos en el medio de la red neuronal que se van actualizando hay un procedimiento en la red neuronal que se llama el entrenamiento se empieza con la red neuronal que no sabe nada y básicamente la forma en la que se la forma en la que se entrena en la red neuronal es yo le doy una imagen a la red neuronal y le digo esto es un perro o usemos el ejemplo que tengo acá este es un 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 conjunto de datos que se usa para entrenar redes neuronales que básicamente lo que tiene son números escritos a mano entonces la red neuronal que funciona acá lo que se hace se le pasa toda esta información se le pasan estos píxeles de la imagen así crudo a una red neuronal y se le dice mira esto esto que te tuve por pasar acá es un 6 entonces vos decime acomodate internamente para que cuando yo te pase algo parecido a esto vos me digas que es un 6 entonces esa es la etapa de entrenamiento a uno le pasa el 6 y le dice mira esto es un 6 y después le pasa un 1 y le dice mira esto es un 1 y después le pasa un 9 y le dice esto es un 9 entonces los pesos que se llaman internamente acá que tiene la red neuronal se van acomodando en base al entrenamiento que va recibiendo y mientras más interacciones pasan mejor se vuelve la red neuronal y llega un momento donde la red neuronal ha aprendido y vos le das un número no sé le das cualquier imagen esto es un 7 y la red neuronal ya internamente sabe o computa que eso es un 7 y acá y esto es muy básico esto de lo más básico que hay como les decía estas redes neuronales así que se llaman fully connected el marco teórico se desarrolla en los 60 y recién en los últimos 20 años porque la capacidad de procesamiento lo permitía se la han empezado a usar y por ejemplo ahora para escribir para reconocer letras a mano se usa las redes neuronales andan bastante bien y son redes neuronales que no son muy complicadas y acá este gráfico muestra cómo a medida que uno le da va dando más ejemplos a la red neuronal la red neuronal va aprendiendo y va haciendo una predicción cada vez mejor y eso básicamente es el proceso de entrenamiento después obviamente la tecnología la red neuronal en sí se han ido mejorando particularmente para el procesamiento de imágenes han salido lo que se llama las redes neuronales convolucionales que son más complicadas y cada vez más grandes y hacen cada vez más cosas pero el principio de base sigue siendo bastante parecido es un conjunto de números que se van que se van entrenando en función de una tarea y bueno el problema que tienen las redes neuronales de este tipo es que necesitas muchos datos de entrenamiento por eso las empresas grandes son las pioneras en esto porque una empresa como Google que tiene toda la información de YouTube encima y toda la información de Google Fotos encima pueden entrenar modelos que son de los mejores del mundo porque tienen acceso a mucha información de la gente pero ya lo último en investigación sobre redes neuronales se está saliendo del modelo de que sea todo entrenado y que vos necesites mucho dato de entrada a algo que se pueda ir aprendiendo con otros métodos en función de incentivos y cosas así pero para imagen esto funciona bastante bien esto es como funcionan las redes neuronales uno le da una imagen acá el 8 que está abajo y esa imagen como que se descompone y se hacen varias versiones de esa imagen y eso va actualizando los pesos internos que tiene la red neuronal de distinta forma y ese es el entrenamiento que pasa hay videos muy interesantes en YouTube si quieren aprender cómo funciona esto lo pone todo esto y en computación en general en ingeniería en computación hay mucho material online y todo está online todo sale primero online así que se puede aprender mucho directamente de ahí acá hay un par de preguntas una de ellas me dicen sobre qué lenguaje de programación estás trabajando para hacer todas estas cosas y de otra pregunta que tengo es qué nivel de matemáticas se necesitan para hacer esta investigación este desarrollo que estás haciendo vos claro claro sí bien los lenguajes que usamos nosotros para la base de datos es C++ todo es en C++ y el lado de la aplicación es Python entonces Python se está usando muchísimo ahora sobre todo para hacer procesamiento para hacer Machine Learning y Inteligencia Artificial hay muchos paquetes que te hacen la vida muy fácil en Python entonces todo lo que son las aplicaciones se hacen en Python y la parte de infraestructura que es la base de datos que hacemos nosotros es hecha completamente en C++ la otra pregunta era sobre las matemáticas sobre las matemáticas sí y bueno todo esto todo esto todo esto de desarrollo teórico no lo hacen ingenieros de computación lo hacen matemáticos y todos estos algoritmos y todas estas cosas las hacen tipos que estudian que están más del lado de la matemática de lo que están del lado de la computación porque esto es matemática pura y en muchos casos no es matemática tan avanzada esto es una red neuronal simple que te que te que te detecta los algo algo simple como las escrituras de estas cosas no eso se hace con multiplicación de matrices y álgebra lineal que es algo que uno aprende en el primer y en el segundo semestre de la universidad no bueno eso porque los chicos aborrecen las matemáticas y en especial las álgebras no sí ahí vemos las aplicaciones que tienen esas materias bien cosas tan avanzadas y tan útiles como estas no claro y en renal es todo álgebra y en realidad y es todo y es cálculo también porque una red neuronal en realidad no es más que la optimización de una función no no sé uno en la facultad aprende el método de Newton que el método de Newton te permite estimar cómo es la función dado una cierta cantidad de puntos bueno acá es exactamente lo mismo la única diferencia no es exactamente lo mismo pero es muy parecido la única diferencia es que en vez de tener una función que tiene dos parámetros es una función que tiene diez millones de parámetros entonces los métodos son distintos pero el pensamiento de fondo y cómo van armando todos estos problemas es en base a eso y de hecho las redes neuronales las redes neuronales convolucionales se basan en en algo que se llama Stochastic Gradient Descent que no es más que una optimización de una función es encontrar los parámetros de una función en donde tenés un mínimo o máximo local en función de lo que necesites solo que una función de muy muchos parámetros y la razón por la que hay muchas cosas que hay que arreglar cuando estás entrenando redes neuronales porque tenés que evitar de que te caigan en una solución que se llama local que quiere decir de que no generaliza muy bien porque vos podés decir que en la red neuronal aprenda vos le das datos y la red neuronal va a aprender 100% cómo entiende esos datos pero por ahí le vas a dar una imagen nueva y como es distinta de los datos originales no va a ser tan buena entonces hay unas cosas que por ahí las podés entrenar mal a las redes neuronales por eso pero son las razones por las que pasa eso es porque Stochastic Gradient Descent que es el método que se basa eso no no te garantiza que vos vas a llegar a una solución general que va a funcionar para todos los casos y también por eso se están explorando otros métodos pero es pura matemática lo bueno es que ya hay mucho o sea si vos verdaderamente querés hacer dedicarte al desarrollo de cómo hacer redes neuronales nuevas arquitecturas nuevas o metodologías nuevas y había un montón de avances antes estas redes neuronales eran puramente cosas lineales después empezó a agregar cosas que eran menos lineales son cosas más técnicas pero todas las mejoras que se le van a hacer a las neuronales son son con un un trasfondo matemático importante perfecto muchas gracias y bueno y así se empieza reconociendo caracteres y se llega a tener un video y podés trazar la trayectoria e identificar una persona que se va moviendo en un video porque empezás a combinar todas estas tecnologías y hoy estamos en esto hay sistemas de vigilancia que funcionan así no tener una cámara que está viendo y no graba nada y no hace falta que ningún humano no vea en ningún momento nada que ha pasado porque se procesa ese video y se sabe quién es la persona o sea podés identificar una persona podés identificar una cara podés trazar trayectorias podés hacer seguimiento ya podés empezar a hacer todo eso y todo eso como que se va construyendo encima de la tecnología más básica que es este reconocimiento y esto es algo que hacemos nosotros nosotros por ejemplo tenemos aplicaciones que van trackeando y van guardando esta información en nuestra base de datos y después permite de que por ejemplo uno pueda venir y decir bueno a ver dame solamente los frames o solamente los cuadros en el video en donde había 10 personas o más entonces ya como que de esa forma vos le permitís a alguien que no entiende de infraestructura que no puede armar su propia infraestructura de datos porque es mucho trabajo y es muy difícil y es complicado y un desarrollo técnico muy grande y alguien que no sabe mucho del procesamiento de imágenes pero ya le empezás a dar herramientas para que vos para que y le permitís decir bueno mira vos podés tomar decisión en base a la cantidad de gente que hay en algún momento en el video entonces la persona ya no se tiene que preocupar por cómo va a generar esa información es algo que directamente vas a usar es como la idea que en un futuro el procesamiento de imágenes en el video sea tan esté tan embebido en todas las cosas que hacemos como por ejemplo sumar o sacar una raíz nadie a los chicos nadie se le enseña cómo sacar una raíz cuadrada porque ya hay una máquina que lo hace ya tener una máquina en tu bolsillo que lo hace y yo como yo al día de hoy yo no tenía que aprender cómo sumo dos números en una computadora a mí ya me han dado a mí ya me han dado un lenguaje de programación y me han dicho mira si vos querés sumar A más B hace C igual A más B y yo no sé qué pasa debajo o sea sí sé porque lo he estudiado pero no me importa y hay gente que lo puede no saber porque ya uno tiene herramientas de mucho más alto nivel que le permiten concentrarse en el problema que está resolviendo en vez de concentrarse de todos los problemas técnicos que hay detrás para hacer algo yo nunca me tenía que preocupar en sumar dos números para dar un ejemplo tengo una máquina que lo hace por mí y la idea es que la tecnología vaya avanzando y que ya uno no hay una máquina que le diga cuántas personas ha habido entre la hora tal y la hora tal porque tiene un video andando porque tiene una cámara capturando ese video entonces se trata de eso y esto va avanzando un montón y sigue avanzando entonces ya tenemos lo interesante es que ahora hay modelos de redes neuronales que uno se puede bajar de internet como se baja una película o como se baja una imagen se puede bajar un modelo entrenado que detecta caras y no solo detecta caras sino que te dice las emociones que tiene esa cara entonces te dice si esa cara es feliz es triste y qué sé yo obviamente a veces andan bien a veces andan no tan bien son muy sensibles a la luz a cuánta luz a tener en la escena y todas esas cosas pero eso se va mejorando de a poco y por ejemplo está medianamente estandarizado la detección de cara funciona bastante bien entonces ya podés y como les digo yo no sé cómo funciona la red neuronal que detecta cara a esta altura es algo que yo puedo bajar de internet y usar directamente entonces generar videos y lo que hacemos nosotros es por ejemplo este es un video largo que tiene muchas caras pero nosotros con los análisis que le corremos encima podemos decir bueno dame solo los cuadros de ese video en donde hay gente con cara feliz entonces te queda un video mucho más corto que vos podés como humano y analizar ese video mucho más corto porque ya todo ese procesamiento lo hacen las máquinas así que está buenísimo o por ejemplo este en el lado izquierdo tenés una secuencia de video y en el lado derecho tenés solo la secuencia de video donde hay caras de personas entonces tenés una cara tenés una secuencia larga qué sé yo de cosas que por ahí no te interesan a vos solo te interesa ver cuáles son los cuadros en donde hay cara entonces eso es el procesamiento que hoy en día ya lo puede hacer una computadora antes si querías hacer no sé si querías sacar un corto de video de algo porque tenía escenas que te interesaban lo tenías que hacer una persona porque porque sí no hay otra ahora las máquinas pueden hacer eso entonces eso va permitiendo que se hagan muchas aplicaciones nuevas sin depender o sin tener que tener tu propio laboratorio de investigación que sea lo más avanzado en ciertas tecnologías y bueno era eso básicamente lo que les quería mostrar pero bueno abierto a cualquier pregunta bueno Luis muchas gracias excelente lo que está haciendo excelente su experiencia este lo que nos ha mostrado también si hay muchas preguntas acá este pero no hay tiempo ya para contestarlas todas una de la única que me parece que es interesante porque se ve que está trabajando en el tema es una persona que pregunta si ha usado TensorFlow o si para el análisis de video de deportista o si puede dar algún consejo sobre esa tecnología o sobre esa herramienta ah sí TensorFlow está bastante bueno TensorFlow es un framework que ha sacado Google que te permite probar distintas te permite definir cierto flujo de procesamiento y uno de esos flujos de procesamiento puede ser entrenado en una red neuronal entonces te baja la arquitectura que se llama de la red neuronal y con tu dato la pones a entrenar esa red neuronal y esa es una cosa para que se lo usa también hay otra herramienta que nosotros usamos más que se llama PyTorch que es la misma idea solo que en vez de no ha salido de Google ha salido de Facebook y las dos esas son como las más usadas nosotros estamos usando PyTorch más que nada porque el cliente con el que estamos trabajando internamente usa PyTorch pero TensorFlow funciona igual de bien y en cuestión no sé verdaderamente las diferencias que hay en cuestión de funcionalidades pero cualquier de esas dos herramientas te sirven mucho para eso y eso es independiente si querés hacer aplicaciones para analizar imágenes de deporte o lo que sea esos frameworks son como bastante independientes podés hacer análisis de imágenes médicas podés armar podés entrar en una red neuronal para reconocer objetos normales como persona perro casa es lo que tienen estos frameworks que son independientes de la aplicación te dan una herramienta que vos tenés para armar tu red neuronal ahora ¿qué va a ser tu red neuronal? cualquier cosa ahora hay redes neuronales que no solo detectan objetos en video sino que detectan usan la información temporal que tiene el video esa secuencia de cuadro que tiene un video y esa información temporal se usa para determinar qué actividad está haciendo una persona entonces por ejemplo hay redes neuronales que vos le das un video y te dice esa persona está cocinando o esa persona está tirando una pelota pero eso está verde todavía está más en el lado de la investigación la ves pero todavía no he visto aplicaciones he visto muy pocas aplicaciones concretas y son bastante niche las aplicaciones que he visto que hacen ese tipo de reconocimiento pero sí me he ido pero a lo que voy es una herramienta más genérica te permite hacer análisis de video de deporte o lo que sea es interesante una herramienta muy interesante para aprender muy interesante y muy interesante lo que hablaste vos Luis te agradecemos mucho con Alberto y bueno con la universidad y con la Fundación de Tucumán un gusto siempre se nota no tan solo que conoces lo que estás hablando sino que además te apasiona digamos es una de las cosas que es uno de los mejores mensajes yo creo que no hay duda de que la tecnología hoy es algo que es una de las cosas que más están movilizando los cambios y este tema de poder acercarnos cómo se está trabajando sobre esto realmente te lo agradecemos Luis y por supuesto también agradecerle a Sergio que está conduciendo una parte como yo digo yo soy ingeniero electrónico obsoleto ya entonces convoco a los que están en la parte técnica trabajando para que me apoyen en todo esto así que bueno muchas gracias Luis muchas gracias Sergio y a todos ustedes que se han quedado y los invitamos para que se sigan sumando las actividades que generamos desde la desde la fundación y de la IT con Tech Talk para que puedan de alguna manera que esto les sirva como disparadores para poder generar algún cambio en lo que están haciendo o en lo que están decidiendo y como siempre digo si esto les gustó recomiendenlo porque si han impactado ustedes pueden ustedes con el solo hecho de recomendar impactar en otras personas así que muchas gracias a todos y nos vemos próximamente bueno muchas gracias gracias Alberto gracias a vos también hasta luego que estén bien gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros